Hola, hola a todos. Acá Cristina Rivera nuevamente. Para los que les llegó este librito a sus manos les voy a contar que ahora tenemos una nueva receta para compartir con ustedes. Hoy día va a ser porotitos con rienda para este día primaveral. Te voy a decir los ingredientes que llevan estos porotitos. Por una parte tenemos cebolla, por acá tenemos zanahoria, pimentón, zapallo, los porotos por supuesto que es nuestra materia prima y las riendas. Por otra parte tenemos todo lo que es el condimento que sería el aceite para el sofrito, ají de color, aliño completo, orégano y nuestra infaltable sal. En este tiempo, como hemos estado avanzando, ya las ayudas no son las mismas en esta olla comunitaria, así que inicialmente cuando comenzamos esta cruzada de alimentos, inicialmente eran 15 cebollas que usábamos, usábamos 15 zanahoria, 8 pimentones y 3 kilos de zapallo. Hoy día ha bajado las raciones y por ende tenemos que tener menos cantidad para los sofritos. Acá tenemos 4 cebolla ahora, que inicialmente fueron 12, después bajaron a 8 y ahora estoy en 4. Puede variar también la cantidad según para las preparaciones que sean. Pimentones inicialmente eran 8, hoy día vamos en 2 o 3. zanahorias eran 15 inicialmente y hoy día estamos en 6 o en 8. El zapallo eran 3 kilos por cada preparación, hoy día estamos en 2 kilos, 2 kilos y medio según la cantidad que tengamos. Los aliños han mantenido su curso siempre lo mismo porque los aliños no hemos tenido problemas de tenerlos. Y cada preparación que tenemos nosotros, tenemos que recordar que estos productos son perecibles, por ende tenemos que tenerlos siempre en una muy buena conservación para poder continuar con nuestras verduras sin problema en el tiempo. O sea, todo esto está congelado siempre, porque acá la temperatura es muy alta y tenemos que prevalecer nuestros alimentos, por ende los cuidamos en congelamiento. Aquí estamos nuevamente en nuestra camarita amiga, nos pueden mostrar, acá están nuestros porotos previamente lavados y remojados de un día para el otro, para que queden muy bien remojados y ahora le vamos a aplicar el zapallo. Acá está nuestro zapallito, también lavado y picado y lo vamos a echar a nuestra cocción de nuestros porotos. Por supuesto, le vamos a echar más cantidad porque esto es poco. Y acá tenemos nuestra otra cantidad de zapallito para nuestros porotos. Recordemos que nuestra preparación siempre es para 100 o más personas. Aquí seguimos echando nuestro zapallito. No olvidar que acá tenemos 5 kilos de porotos previamente lavados y remojados y 3 kilos de zapallo, también previamente lavados y picados. Aquí vamos a prender nuestros porotitos. Y comenzó la magia. Una vez hirviendo, le vamos a dar 40 minutitos y vamos a ver que esté blandito y si no le vamos a dar unos cuantos minutitos más. Siempre es importante ver que el porotito esté blando cuando empecemos a armar todo nuestro poroto. Vamos a agregar el aceite, que son 200 cc, recuerden, o una tacita pequeña de aceite. Vamos a continuar echando nuestra cebolla. Acá le vamos a dar a la cebolla unos 5 minutitos para sofreír, para que se ablande, se cristalice un poquito. En esta parte les comento que también lleva ajo, pero ¿qué pasa? Que justamente hoy no tengo ajo y generalmente esta preparación yo la hago con ajo y unas ramitas de apio para que no queden tan pesados. Sin embargo, no la teníamos ahora, pero la ollita debe continuar. Así que si alguno de estos ingredientes no lo tiene o no lo tiene en su totalidad, la ollita debe seguir funcionando. Así que no se para de cocinar. Hay que cocinar igual. Recordemos que estamos en una catástrofe, estamos en una situación de emergencia y la gente debe alimentarse. Así sea por una tragedia o por una necesidad de alimentarse por alguna actividad que requiera de una olla común. Así que aquí seguimos sofriendo hasta cristalizar un poquito la cebolla. Ya está cristalizada la cebollita, soltando todos sus sabores y vamos a seguir echando lo que nos está faltando en este sofrito. Nos invita a echar la zanahoria y el pimentón. Zanahoria y pimentón. Que va acá al sofrito. La zanahoria y el pimentón. Ni les cuento el olorcito que sale. Qué pena que no puedan traspasarse los olores a la pantalla. Aquí vamos a seguir sofriendo ahora por un minuto. Vamos a ir revolviendo y siguiendo nuestro sofrito. Ahora vamos a empezar a aplicar nuestros aliños, que son los que le van a dar el cuerpo, el sabor y el sazón a nuestros porotitos. Por acá tenemos el orégano, que se lo vamos a echar en este minuto. Vamos echando el orégano en forma de lluvia. Vamos a echar el aliño completo. Son de orégano, son 14 gramos, que es como un puño de orégano. Y con el aliño completo son 10 gramos, que sería una cucharada sopera. Ají de color, 10 gramos, una cucharada sopera igual. Y seguimos revolviendo este sofrito. Vamos a aplicar ahora una cierta parte de nuestra sal. Y aquí es donde esto puede variar. Hay gente que cocina sin sal, hay otra que cocina con muy poquita sal y hay personas que cocinan con una sal adecuada para todo el mundo. Vamos a echar solo la mitad de la sal para que después podamos jugar con los sabores. En esta parte vamos a bajar un poquito el volumen del fuego. Para que el sofrito empiece a soltar sabores y con la intensidad del fuego no se nos queme y vaya soltando un poquito de humedad. Acá nuestro sofrito está listo con todos los aliños, con todas nuestras verduras. Y ahora nos estaría faltando solamente después la unión de nuestros porotitos con nuestro sofrito para aplicarle los tallarines. Ahora le vamos a echar más agüita a nuestros porotos para poder que la ollita quede tres cuartos. Una vez que estén tres cuartos vamos a echarle nuestro sofrito y después le vamos a echar los tallarines para que este fondo quede llenito. La idea es que las raciones sean las que más se puedan. Siempre estamos pensando de que nos va a faltar y que no nos va a quedar. Ya, acá están nuestros porotitos ya cocinados y le aplicamos el agua que son 40 litros aproximadamente para dejar este fondito tres cuartos. Cosa de que después cuando nosotros echemos nuestro sofrito y nuestros tallarines este fondo quede lleno. Así que no se olviden que el fondo está a tres cuartos y que echamos 40 litros aproximadamente de agua. Ya, continuando con nuestros porotitos, acá tenemos ya los porotitos listos y vamos a aplicar el sofrito en nuestros porotos. Así que es lo que vamos a hacer en este minuto de traspasar nuestro sofrito sin parar de revolver para que se vayan uniendo los sabores de nuestro alimento. ¡Ay, que le da lindo color! ¡Ay, que le da lindo color! Aquí echamos nuestro sofrito y seguimos revolviendo. Una vez ya revuelto todo acá, empezamos a aplicar nuestros tallarines que están por acá. En esta ocasión vamos a ocupar tallarines del 78 que son estos que son como tabliaditos, no espaguetis. Yo los voy a echar partidos porque es más cómodo para mí después cuando se reparten para sacarlos de la olla. Porque si no es muy complejo retirarlo desde la olla. Vamos a aplicarle seis paquetes inicialmente, vamos a revolver y vamos a ver con esto si es que quedó de forma bien o hay que aplicar más. Por cada paquetito que se va echando, revuelvan, siempre revuelvan. En esta parte siempre se revuelve mucho la olla porque si no los fideos se convierten en una masa y lo que necesitamos es que el tallarín, el fideito esté entero, completito. Miren, ahí pueden ver cómo se va uniendo el porotito con el tallarín. Y aquí lo vamos a estar revolviendo todo el rato para que no se nos peguen. Aquí estamos terminando nuestros porotitos. Aquí está todo unido. Ahora solamente nos falta esperar que se cocinen los tallarines. Y en este espacio, sin dejar de revolver, para que nuestros tallarines no se peguen, es donde vamos a aplicar la rectificación de la sal. Lo que nos quedó de sal, ahora se la vamos a aplicar acá para poder que tomen el sabor deseado. Y aquí ya están nuestros porotitos listos. Miren qué rico se ven. Miren qué delicia. Y esto es para nuestra comunidad. Así que para todos aquellos que les llegue este librito, espero que les sirva mucho y que queden felices con sus preparaciones y que puedan ayudar a mucha gente con esta preparación. Es lo que se desea. Que muchas personas coman de este rico producto que se ha hecho con tanto cariño y con tanto esmero desde la mañana. Ya chiques, acá están nuestros porotitos listos. Y vamos a servir nuestro plato de porotitos en nuestro platito. Este formato de platito fue lo que usamos idealmente al principio de esta catástrofe. Como ustedes pueden entender, no hay nadie que pueda sostener esta cantidad de platos porque por día nuestros alimentos son 100 o 130. Han pasado los días, sin embargo, esto es muy costoso mantenerlo. Y por ecología decidí en algún minuto, les di la idea a nuestros ayudantes, a nuestras personas que nos colaboran, de eliminar esto, ir casa a casa con nuestro fondo en una carretilla y poder repartir el alimento directamente o a una ollita o a un plato o a una fuente. Les comento que acá hay un espacio extra que este se puede ocupar para echar ensalada, la cual podría hacerlo yo, pero no se puede porque no tenemos el recurso. Así que así es como llegamos a los hogares con nuestro plato ya servido. Chau chau, que tengan una buena tarde, buena vida, muchas gracias por las personas que vieron este videíto, esta receta que hicimos, que fue con mucho cariño, demostrándole a ustedes también de que puede salir adelante una olla común vegana en un espacio de catástrofe. Cristina Rivera, besotes. Y ahora les voy a mostrar cómo se pica el zapallo para hacer nuestros ricos porotitos. Le vamos a dar estos cortes cruzados. Y estando los cortes en esta cantidad, vamos a pelar. Tenemos que pelar el zapallo. Generalmente lo hago con un pelapapas, que me lo encuentro que es más fácil, pero ahora se los voy a mostrar cómo se hace con un cuchillo porque no todos tienen un pelapapa. Entonces pelamos el zapallo. Una vez pelado el zapallo, nuestro corte tiene que ser en cuadros. Y es lo que vamos a lograr en este minuto. Los cuadritos para nuestros porotos. Así. Ya chiquillas, aquí llegamos de nuevo y vamos a pelar nuestra zanahoria para nuestra preparación. La zanahoria, yo ocupo este pelapapa, que lo encontré en la feria, a 500 pesos. Muy barato. Y cumple una función magnífica para pelar cualquier tipo de verdura, fruta, para todo sirve. También sirve para picar repollo. Es muy amable con la cocina. Y así quedan las cascaritas, ¿ve? Delgaditas. También les comento que la zanahoria la vamos a echar a la comida rallada en este espacio. En este espacio que es el más grande, porque hay otro que es un poco más pequeño, que este no lo tiene, pero este es el más grande. Y la vamos a rallar de esta forma, intentando no agarrarse los deditos porque es muy peligroso y duele. De esta zanahoria vamos a echarle 15, que no se les olvide. Son 15 zanahorias. Y como estamos hablando de una olla común, ocupamos hasta el último tronquito que hay en la zanahoria, porque acá todo sirve, todo nos sirve. La idea siempre es no engancharse los deditos. Así quedaría nuestra zanahoria rallada. Acércate, camarita amiga, mira. ¿Ven? Esta es la forma ideal para echárselo a nuestro rico pelot. Continuamos con nuestras verduritas. Ahora estamos con el pimentón. Este pimentón está previamente lavado. Haciado. Y ahora lo vamos a picar. Camarita amiga, como te puedes dar cuenta, lo estamos haciendo primero en tipo juliana. Y después vamos a continuar picándolo para que quede en un tipo de cuadrito pequeño. Ya que como acá escasea la verdura, nosotros lo que necesitamos es que ojalá que en cada platito salga un trocito de esto. Así que por eso lo picamos pequeñito, para que nuestra olla llegue absolutamente picado, para hacer el rico sofrito para nuestros porotitos. Recordarles siempre que la cocina siempre tiene un tenor de gusto. Si a mí no me gusta el zapallo, le pongo menos o no le echo. Si no me gusta el pimentón, le pongo menos o no le echo. Y usted puede jugar con sus recursos y con sus productos según lo que tenga o lo que le agrade. Por mi parte, en lo personal, siempre recomiendo que ojalá fuera todo, porque nada mejor que comer comida con todos estos nutrientes que son, pero, estupendos para la salud. Ahora vamos a continuar pelando nuestra cebollita para nuestro sofrito. Idealmente sacar la primera cáscara, lavarlas previamente para que no tengan basura, para que no tengan tierra. Recuerden que la cebolla viene desde nuestra pachamama. Ahí está la cebollita previamente pelada. En esta parte, igual podríamos volver a lavar la cebollita si quisiéramos. Yo les voy a mostrar cómo vamos a picar en cuadritos esta cebolla. Y ahí vamos a picando en cuadritos. Como pueden ver, van quedando cuadritos muy pequeñitos para poder echarle a nuestro sofrito. Ahí estamos. Ahí está nuestra cebollita picada. En cuadritos para nuestro sofrito. Ahí está nuestra cebolla. Ahí está nuestra cebolla. ¡Suscríbete!